Bueno, señores, aquí están los familiares de la víctima del accidente, vamos a llamarle accidente, ¿no?, que protagonizó Honguito. Aquí está la esposa, una hermana, y está también Sara Pérez, que nos va a servir de traductora, en este caso, con Santo Luis, Quetelín, que es la esposa, y Bleniena, que es hermana, se llamaba Auneena. Acne. Acne, Ena. Bueno, entonces, ¿cómo ocurrieron los... qué fue lo que ocurrió? ¿Qué versión? Usted tiene incluso el video de lo que ocurrió. Sí, muy buenos días. Nosotros tenemos el video de lo que ocurrió. Acne se levantó, como de costumbre, a las 3.45 de la mañana. Apenas 25 años de edad. 25 años de edad. Se dirigió hacia el mercado... ¿Modelo? No, el mercado nuevo de la Duarte. Mercado nuevo. De la Duarte, correcto. El mercado nuevo de la Duarte. Correcto. Él realizó su compra... ¿O sea, él compraba mercancías ahí para...? Sí, él compraba mercancías para revender. Ok. Puesto que tiene una familia, una niña de un año, apenas un año. Aquí está la niña de la bebé. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él termina de hacer, de realizar la compra, se dirige hacia la camioneta, donde él le entrega la mercancía a la persona que le va a transportar la mercancía. Cuando termina de transportar la mercancía, se dirige a esa casa, y cuando se iba en el camino, ahí fue que un guito guá lo impacta. Él iba caminando ya. No, él iba ya en su motor para regresar. ¿Cuál es el video? Una pregunta, porque ellos tienen información de primera mano. ¿Ustedes, con los que viven alrededor, porque ustedes son de por ahí y conocen quién iba conduciendo el vehículo? ¿Ustedes tienen video, porque ellos no estaban ahí? ¿Qué dice el video que ustedes tienen que muestran? ¿Lo podemos ver aquí? Sí, aquí lo tengo presente. ¿Qué dice el video antes de mostrárselo a la gente? ¿Qué dice? ¿Qué refleja el video? ¿El video del accidente o el video ya cuando él está en el pavimento? ¿El video del accidente? ¿El accidente? Lo que queremos determinar, lo que dice... Si era este señor que estaba manejando un guito. Si era un guito que estaba manejando. Supuestamente era un guito, pero él dice que no, que él no iba manejando. Pero en el video se puede apreciar quién estaba manejando. No, ese video lo tiene... ese video todavía no ha salido a la luz pública. Pero lo tiene la policía. No sé. ¿El que ustedes tienen, qué dice, qué muestra? Cuando un guito le impacta. Lo impacta. Sí, yo lo tengo. Yo lo pasé ahí. Está bien, pero lo que yo quiero es que el público lo vea. Yo lo tengo acá también. Sí, exacto. Ok. Pensé que tenían un video nuevo, distinto. Nosotros todavía no tenemos este video en el poder. Ok. Pero la gente... ¿Llegó alguien a ver el accidente? El entorno. Los que llegaron primero. Los que llegaron al entorno. Él se fue en un motor de ahí. Él salió huyendo de la escena. ¿Alguien le dijo algo de quién andaba manejando? Porque él dice que andaba manejando otra persona. Sí. Sí. Vamos a escuchar la... Vamos a escuchar la esposa. Adelante. Arregla el micrófono, por favor. Para que ella nos diga cómo ella se enteró del accidente y que nos hable un poco de la vida que ellos tenían en común. ¿Qué es lo que nos diga? 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 Un hermano de ella, más viejo de él, le dijo que le buscara el pasaporte de él, pero que nunca le dijo que fue un accidente que tuvo. Pero que luego ella se enteró porque hay un amigo que le dijo que el marido de ella tuvo un accidente en la Duarte con Obando. ¿Qué tiempo tenían ellos casados? ¿Cómo están ustedes, Guiabel? Dos años. Dos años. Dos años. ¿Una niña tienen? No. ¿Cómo visitan tu, Guiabel? No sé. Una sola niña. Ok. ¿Y usted era hermana de él? Sí, yo soy la hermana de él. Ah, ¿cómo se entera y qué sabe de este accidente? Me llamó, fue como a las cinco de la mañana. Ahora un poquito el micrófono. Me llamó, fue como a las cinco de la mañana, me dice que mi hermano tuvo un accidente. ¿Quién te llamó? Un amigo de él que fue, que pasó, yo vengo en el mercado, compro en el mercado junto. Le dice que tu hermano tuvo un accidente, que anda huyendo. De ahí que yo me levanté, sin nada, sin cepillar, sin nada, entró en la ropa. Yo salí huyendo, yo con un motor, pagué el motor de 300 pesos para llegar más rápido. Cuando yo llegué, yo hallé a mi hermano tilado, en el suelo, muerto. Ay, caramba. ¿Y qué te dicen los que, el que te llamó o alguien, qué versión te dan de lo que pasó? A la persona que me llamó, a mí era un amigo de él. Me llamó, fue, le dice que tuvo un accidente, no quiere decir a nosotros si él murió. Y de ahí que yo llamo al hermano mío, yo dije, corre, mi hermano, la chocaron. De ahí que mi hermano coge en la casa de ella, busca, yo dije, ve a buscar el pasaporte, mi hermano. Tú sabes cómo estás aquí, para atender allá en el hospital rápido, tiene que ser con pasaporte. Si vaya ya sin pasaporte, no lo van a atender ahora. Y cuando yo llegué allá, lo muerto, le dice, señor padre. Y ellos le dicen, de allá la policía me dice, que fue, la chocaron, pero todavía nadie no sabe quién fue. Y de ahí que vino un policía y me dice, fue un guito que la mataron. ¿Un policía te dijo eso? Sí. ¿Un policía te dijo a ti? Sí, allá, me dice que fue un guito, me enseñé el video de él, le dije que fue él. De ahí que nosotros, después que termine de ahí, dice eso, vino otro y le dice que fue él de verdad. Ese hombre siempre andando cogiendo droga y borracho en la calle. Él anda así, no por primera vez que él choca a gente, mata a gente, le dice. ¿Cuál, cuál, el policía te dijo eso mismo? Sí. Allá ellos dicen, siempre que no es por primera vez. Claro. Dice que a él le da, yo oí que ella dice que le da dos años a él que él no puede manejar en la calle. Después que él termine de matar a mi hermano, que él dice que no fue el que estaba manejando, fue una mujer. Dice. Y la mujer que estaba en la guagua es la mujer de él. Sí, pero él después, ¿ustedes escucharon el audio donde él dice que fue él que lo mató a tu hermano? Y que él dio 60 mil pesos para que cambiaran el acta. Sí. 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 O sea, acuérdense de relajo. ¿Cuál es el llamado que ustedes quieren hacer a las autoridades, al presidente, de Luis Abinadera, a la procuradora, al jefe de la policía? ¿Cuál es el llamado que ustedes quieren hacer en este caso? Pero es el momento cuando él llega a la policía. Sí, sí, sí. Burlándose, burlándose. Es que era adelante y él burlándose atrás. Yo fuera Pequera y lo suelo buscar a personal. ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes? A dar respetable. ¿Qué es lo que le interesa a ustedes ahora? ¿Le puedo preguntar? Sí, sí, sí. ¿Por qué les quiero decir por el presidente, por la autoridad a hacer para nosotros? ¿Por qué les quiero decir por el presidente? ¿Por qué les quiero decir por el presidente? ¿Por qué la discusada? Para el Saudí, se tiene que hay responsabilidad para el presidente. ¿Por qué la discusada? Ella dice que no sabe qué ella va a hacer, porque el responsable de la mantención de su hija y de ella, de su familia, pagarle casa y todo, era su esposo, él era el pilar. Entonces, ahora ella no tiene forma de mantener esa niña, de mantenerse ella, que esa niña está enferma. Como ustedes podrán observar, esa niña está llena de algo en la piel, una erupción en la piel. Una pregunta, ¿ustedes tienen un abogado que ella le está representando? No. ¿No tienen abogado? No, ella no tiene abogado, puesto que hay personas, abogados que se le han acercado a ella, pero usted sabe cómo son los abogados. Sí, él fue el que se entregó solo. Cuando él le entregó a ella, dijo mi hermano, ¿quién fue el que te llamó a él? ¿Cómo él viene para acá? Y dije yo, nadie, ninguno de nosotros nos llama abogado, usted no puede entregar, sí. No, pero por lo menos de la parte de la niña, en lo que ustedes resuelven el caso a nivel penal y que pueda surgir alguna demanda civil, indemnización, porque este joven estaba, señores, estaba comprando productos para vender a las 4 de la mañana en el mercado. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Bueno, y atención las autoridades, señores, porque es que esto, dejar esto impune, así, que este individuo se siga burlando y siga matando gente. Un perro. Así como si nada ha pasado. No, y lo que sucede es que al ser nacional haitiano dirán, se va a quedar así, que se quede así. No se debe quedar así. Fue un perro, fue un perro que mató porque fue un haitiano. No, el perro es el que cometió el hecho. Muy claro. El perro es él. No, un perro vale más que él. No voy a confundir los perros. Lo que yo quiero que ustedes sepan, y se lo digo ahora en público, es que en algún momento dado a ustedes le van a ofrecer 2 o 3 pesos para que retiren todas las acciones. No, porque ya ellos lo saben eso. Esa parte ellos lo saben. Y eso no lo pueden aceptar, ¿eh? No, e incluso hay un abogado que se le acercó y le expuso de que si ellos no tenían un abogado, no se le iba a entregar el cadáver, que no iban a poder procesar, que no iban a poder hacer cosas, ¿me entiendes? Y yo le dije que eso es falso. Bueno, pues señores, gracias, gracias, y esperamos que la justicia actúe en este caso. Que actúe en este caso. Y vamos a ver si conseguimos la reacción de la policía, Julio, porque esa imagen que pusimos ahora. Sí, eso es una cosa muy fea. Eso le dan la madre a la imagen de la policía. Eso tira por el piso a la imagen de la policía. Es que cómo se dejan coger de relajo ahí mismo, eso da vergüenza, hombre. Así es. Eso da vergüenza. Así es.